¡Qué maravillosa mañana! Hoy mi prima se va a casar, pero en primer lugar limpiar el dormitorio. Haz la cama. ¡Estupendo! Encuentra mi otra zapatilla y dámela. Se deben poner otras zapatillas. ¡Maravilloso! Pulsa sobre las zapatillas para ponerlas en orden. Abre las cortinas y deja entrar la luz. Riego mi planta cada mañana. ¡Maravilloso! Está limpio el dormitorio ahora. ¡Ve al baño! ¡Cepíllate los dientes! ¡Los dientes son blancos como la nieve! ¡Date una ducha refrescante! ¡Nadie se ducha en pijama! Pon el pijama en la percha y quita las zapatillas. ¡Es hora de tomar una ducha ahora! ¡Enjuégame! ¡Es tan refrescante! ¡Lávame! ¡Enjuégame! ¡Estoy en forma como un violín! ¿Dónde está mi toalla y mi albornoz? ¡Llévate unas zapatillas! ¡Sigue! ¡Lava la ropa sucia! ¡Cierra la puerta y comienza a lavar! Elige un modo de lavado Selecciona el número del modo de lavado Enciende la lavadora Todo está listo ahora Cuelga la ropa Sigue Ya es hora de comer Voy a comer Copos de trigo Con mermelada de ciruera ¡Esto no es correcto! Vierte la leche, por favor ¡Maravilloso! ¡Da de comer allí, por favor! ¿Y quiere copos de avena? Con mermelada de ciruera Inténtalo una vez más Esto no es correcto Vierte la leche, por favor ¡Maravilloso! ¡Maravilloso! Tomemos un poco de zumo ¿Y quiere naranja y manzana? ¡Zumo! Inténtalo una vez más Inténtalo una vez más Inténtalo una vez más ¡Esto no es correcto! ¡Maravilloso! ¡Maravilloso! Yo también quiero beber Méscalo para mí, por favor Cereza Y... ¡Pónmelo! ¡Zumo! ¡Esto no es correcto! ¡Esto no es correcto! ¡Maravilloso! ¡Estupendo! ¡Estupendo! Lava los platos Enjuaga los platos Usa una esponja y jabón Para lavar los platos Lávalos Enjuaga los platos Sigue Elige ropa bonita ¿Qué me pondré hoy? ¡Oh! ¡Tengo una idea! ¡Esto no es correcto! Simplemente perfecto ¡Me gusta este look! ¡Vamos! ¡Elige un ramo de novia! ¡Un montón de aventuras Nos están esperando! ¡Muéstrame el camino De mi casa A la granja de flores ¡J Yeti! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! En primer lugar, pasa el rastrillo por el lecho de flores. Haz seis agujeros. ¡Puedo hacer agujeros! ¡Lástima que no tengamos tesoros aquí! ¡No es tan fácil hacer agujeros! ¡Casi termino! ¡Uf! ¡Estoy cansada! ¡Lo hicimos! ¡Planta hermosas flores! ¡Este lugar es para crisantemos! ¡Este lugar es para margaritas! ¡Este lugar es para rosas! ¡Este lugar es para girasoles! ¡Este lugar es para claveles! ¡Este lugar es para tulipanes! ¡Riega nuestras flores con una cazuela! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué flores tan maravillosas! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hurra! ¡Lo hicimos! ¡El dragón recordará esto por mucho tiempo! ¡Muéstrame el camino de la granja a la floristería! ¡Yo quiero tulipanes! ¡Estupendo! ¿Cuántas flores necesitas? ¡Dame cuatro flores! ¡Y también quiero margaritas! ¡Estupendo! ¿Cuántas flores necesitas? ¡Dame una flor! ¡Gracias! ¡Está todo correcto! ¡Muchas gracias! ¡De nada! ¡Por favor, vuelve otra vez! ¡Yo quiero... ¡Crisantemos! ¡Estupendo! ¿Cuántas flores necesitas? ¡Dame cuatro flores! ¡Y también quiero... ¡Margaritas! ¡Estupendo! ¿Cuántas flores necesitas? ¡Dame una flor! ¡Gracias! ¡Está todo correcto! ¡Muchas gracias! ¡De nada! ¡Por favor, vuelve otra vez! ¡Yo quiero... ¡Crisantemos! ¡Estupendo! ¿Cuántas flores necesitas? ¡Dame dos flores! ¡Y también quiero... ¡Rosas! ¡Estupendo! ¡Cuántas flores necesitas! ¡Dame tres flores! ¡Gracias! ¡Está todo correcto! ¡Muchas gracias! ¡De nada! ¡Por favor, vuelve otra vez! ¡Estupendo! ¡Creo que tenemos suficiente dinero ahora! ¡Necesitamos seis juegos de decoraciones! ¡Encuéntralos en la tienda online! ¡Bien hecho! ¡Espera a que el servicio lo entregue ahora! ¡Encuentra nuestro pedido! ¡Siguiente! ¡Sigue! ¡Siguiente! ¡Sigue! ¡Siguiente! ¡Aquí está! ¡Nuestra orden! ¡Es hora de decorar el ramo nofial para mi prima! ¡Pon las decoraciones en el ramo! ¡Maravilloso! ¡Estupendo! ¡Guau! ¡Mi prima tendrá el ramo nofial más bonito! ¡Enséñame el camino desde la floricería a mi prima! ¡Gracias! ¡Abues! ¡Oh! ¡Estupendo! ¡Siguiente! ¡Siguiente! ¡Fuera! ¡Estupendo! ¡Ma! ¡Ah! ¡Ah! ¡Gracias! 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 ¿Quieres que te ayude con el vestido? ¡Por supuesto! ¡Vamos a elegirlo juntas! ¡Me gusta este look! ¡Parezco tan elegante! Mi prima es la novia más bonita Mi prima va a tirar su ramo de novia Quiero atraparlo, ayúdame por favor Pulsa en el ramo para atraparlo ¡Una, dos, tres! Inténtalo una vez más, pulsa en el ramo para atraparlo ¡Una, dos, tres! Inténtalo una vez más, pulsa en el ramo para atraparlo ¡Una, dos, tres! ¡Sí, lo he hecho! ¡Qué hermoso día, qué maravillosa boda! Pero tenemos muchas aventuras por delante ¡Nos siguen! ¡Suscríbete al canal! ¡Un, dos, tres, dois! ¡Alg lengυχé! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!